Hay una competencia de poder. Muy buenos días amigos del periódico Hoy, les saluda Julio Vargas y en esta ocasión me hago acompañar de la socióloga antropóloga Taíra Vargas, con quien planeamos conversar un poco sobre esta situación que está sucediendo en la República Dominicana, en gran parte del territorio del país, con el auge de la delincuencia y la criminalidad que parece que se ha destapado en estos últimos días. Podrías decir que Taíra Vargas es especialista y ha hecho investigaciones en temas de género, violencia, discriminación social y este tipo de menesteres que nos convocan el día de hoy. Taíra, bienvenida al periódico Hoy. Bueno, gracias por la invitación. Encantada de estar por aquí con ustedes. Gracias a ti. Taíra, empezando por lo más básico, hemos visto en los últimos días cómo se ha destapado, al parecer, una ola de criminalidad, de violencia, que mantiene a las autoridades en un estado de alerta total y que ha sido muy cuestionada por el hecho de que no se le ha podido dar una respuesta. Y hemos visto incluso cómo en los últimos días criminales, delincuentes, han desafiado de frente a las autoridades y han tomado incluso acciones que antes no se veían. Bien, ¿a qué se debe básicamente esta actitud de los delincuentes de hoy en día que parecen no respetar siquiera los protocolos o procesos policiales? Bien, mira, este tema de lo que pasa con la delincuencia, con los grupos delictivos y la policía, es que en realidad hay una competencia de poder. O sea, la policía es muchas veces parte de muchas redes y la policía, algunos agentes, varios agentes policiales tienden a tener, cobrar cuotas, cobrar dinero, tanto al microtráfico de drogas como a las redes de robo y atraco, como a todas las actividades que están en conflicto con la ley. Y eso genera, hasta cierto punto, una relación de estamos en la misma cancha. Entonces, eso provoca también competencia entre de quiénes la policía logra mayor complicidad y de quiénes no. Es como pasa con los ajustes de cuenta, es como pasa con las competencias por territorios o las competencias de poder que se dan entre los grupos delictivos, que se enfrentan porque están compitiendo por el mismo mercado y están compitiendo por las mismas favores o las mismas opciones de incrementar sus actividades. Entonces, eso es lo que pasa con ellos. O sea, ellos tienden, y muchos de ellos me lo han dicho en entrevistas que he hecho a personas que están vinculadas a esas redes delictivas, que la policía a veces trata de cobrar cuotas que no se corresponden con los acuerdos que han hecho, que la policía muchas veces trata de favorecer a grupos que son rivales con ellos, que incluso han hecho acuerdos para mantener el lugar establecido de la actividad delictiva y esos acuerdos no son aceptados por la policía. O sea, o hay competencias de poder dentro de la misma policía y los acuerdos se dan con grupos policiales diferentes a los que van a perseguirlos. Entonces, ese tipo de situación tiene que ver con ese tema de poder. Es un enfrentamiento de poder. Hemos visto cómo se han vuelto más violentos los criminales, incluso conversando con psicólogos en ocasiones anteriores, nos han dicho que esto también puede ser una consecuencia de la pandemia, que hay alguna agresividad por algún malestar reprimido, como depresión y ese tipo de cosas. ¿Se refleja esto también en la criminalidad? ¿Los criminales se vuelven más violentos? ¿O por qué se da este fenómeno? En el que hemos visto casos en los que los delincuentes parecen actuar con más ira de lo acostumbrado, porque antes veíamos que un atraco o cualquier acto delictivo se hacía de manera rápida. Hoy vemos que están más planeados, vemos que están mejor armados, vemos que están con una operatividad, si se quiere, como se ha dicho en ocasiones anteriores, de película. Sí, lo que pasa es que en el país existe una estructura de crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa con las redes delictivas? Tienen una estructura también jerárquica interna. O sea, hay quienes están en la cima, que nunca se ven y que nadie lo persigue, no pasa nada, y hay quienes están en el último escalón, que son los que realmente le toca la papa caliente, o sea, le toca el trabajo más fuerte. Entonces, esta estructura de crimen organizado no ha sido desmantelada, ni por todo lo que tiene que ver sus vínculos en términos de relaciones de poder. Esto se ha ido incrementándose y hay muchas luchas internas dentro de esa estructura de crimen organizado, pero hay mucho manejo de tecnología y de información. O sea, no estamos, muchas veces tenemos una visión falsa de quién es, quiénes son los que dirigen estas redes delictivas. Creemos que son personas que no tienen formación, que no tienen educación, que no manejan redes sociales, que no manejan información del crimen a nivel transnacional y es cerrado. O sea, son personas que sí tienen educación, quienes dirigen esto, que sí tienen información, que manejan las redes sociales, que manejan la tecnología, que tienen acceso a las armas más modernas, y que entonces por eso se fortalece esa red desde esa perspectiva. Y además les ayuda el hecho de que se vea solo el último escalón. O sea, les ayuda a que se entienda que quienes son los delincuentes son los muchachos de los barrios. Eso ayuda mucho al crimen organizado y ayuda mucho a esa red, porque no se investiga todo lo que hay detrás de ello. O sea, los muchachos de los barrios lo que hacen es el menudeo. Es igual que pasa con el narcomenudeo, con el microtráfico de drogas. O sea, es simplemente cobrar una cuota o recibir una parte de lo que se consigue a nivel de beneficios, ¿no? Y hacer el trabajo más fuerte en ese sentido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en El Periódico Hoy. Te agradecemos infinitamente esta conversación edificadora y sobre todo ilustradora de la situación que se vive en la sociedad dominicana de nuestra parte. Agradecerte también este tiempo que has estado con nosotros. A ustedes, amigos del Periódico Hoy, sigan el contenido en todas nuestras plataformas sociales. Nos encuentran como Hoy en Red.